De reina a prisionera, la trágica historia de la última monarca de Hawái. Adéntrate en las profundidades de la historia de Hawái, un relato tan vibrante como complejo. ¿Qué sucedió en el paraíso isleño que cambió su destino para siempre? Desde la majestuosidad de sus tradiciones hasta los momentos de resistencia contra vientos colonizadores, descubriremos los secretos que esconde la historia de Hawái. ¿Estás listo para desentrañar el misterio que se esconde tras el derrocamiento de una reina y la lucha persistente por la soberanía? Acompáñanos a un viaje fascinante por el pasado y el presente de Hawái, que desafiará tus percepciones y enriquecerá tu comprensión de estas tierras ancestrales. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si te gusta el contenido, regálanos un like, comenta qué te pareció este video y qué otro secreto te gustaría descubrir. Ahora sí, prepárate para desentrañar un nuevo misterio en Secretos del Pasado. Secretos del Pasado La historia En el Palacio de Honolulu, Lili Huokalani enfrentaba un dilema crucial. Firmar la abdicación que la despojaría de su título como reina de Hawái. La decisión implicaba la liberación de seis seguidores, encarcelados por traición y enfrentando la ejecución. Estos hombres, liderando un pequeño ejército en defensa de la soberanía hawaiana, se habían retirado después de intentos infructuosos. En sus propias palabras, registradas en su autobiografía, expresó, El 24 de enero de 1895, con su firma, se marcó el fin de generaciones de monarquía hawaiana. Las islas que Lili Huokalani había gobernado fueron anexadas por Estados Unidos, impulsadas por colonos blancos que buscaban beneficios económicos en Hawái. Este episodio deja un legado de pérdida a manos de una minoría adinerada que resuena aún en la historia actual. Número 1 Hawái se convirtió en un importante productor de azúcar. En la historia de Hawái, cada isla tenía su propio líder hereditario. Sin embargo, la llegada de exploradores europeos en 1778 marcó un cambio significativo. Este contacto con el exterior abrió oportunidades comerciales y trajo innovaciones como la lengua escrita. Kamehameha, un guerrero de la isla de Hawái, aprovechó las armas de los europeos para unificar las islas, estableciendo un reino hawaiano en 1795. Esta unificación buscaba fortalecer a Hawái contra posibles amenazas extranjeras. No obstante, estos intereses también trajeron desafíos. Enfermedades introducidas diezmaron a la población nativa hawaiana, reduciéndola en un sorprendente 84% para 1840. Además, la nueva monarquía constitucional, influenciada por conceptos europeos, alteró las estructuras sociales tradicionales de Hawái. Hawái experimentó un aumento demográfico de europeos, desde misioneros hasta empresarios estadounidenses, que adquirieron tierras para plantaciones de azúcar. Estas plantaciones, para satisfacer la demanda, importaron trabajadores contratados con bajos salarios, principalmente de Asia Oriental. Este auge económico convirtió a Hawái en un importante productor de azúcar, exportando alrededor de 25 millones de libras, aproximadamente 11 millones de kilos, a Estados Unidos en 1874. Número 2. El rey fue obligado a firmar una nueva constitución, que hizo que los hawaianos perdieran el derecho al voto. La importancia estratégica de Hawái también se destacó, ya que su ubicación entre Asia y Estados Unidos lo convirtió en un punto clave en el Pacífico. Los plantadores de azúcar, buscando favores comerciales, cedieron tierras hawaianas, incluyendo Pearl Harbor y Ford Island, al aceptar el Tratado de Reciprocidad de 1875. Este tratado estableció un acuerdo de libre comercio, eliminando aranceles sobre el azúcar y otras importaciones hawaianas a Estados Unidos. La creciente inversión estadounidense en la industria azucarera de Hawái trajo consigo una mayor interferencia en los asuntos locales. En 1887, un grupo de influyentes plantadores de azúcar blancos, liderados por Lauren Thurston y Samford B. Doll, aprovecharon un escándalo de gastos vinculado a Kalakaua para forzarlo, prácticamente a punta de pistola, a firmar una nueva constitución. Conocida como la Constitución de la Bayoneta, esta nueva carta despojó a la monarquía hawaiana de gran parte de su poder. La mencionada Constitución permitía a los residentes extranjeros votar, mientras restringía los derechos de sufragio de los trabajadores asiáticos y aquellos con bajos ingresos o sin propiedades. Como resultado, la mayoría de los nativos hawaianos, tres de cada cuatro, perdieron el derecho al voto. A pesar de seguir siendo una minoría, los plantadores blancos de la liga hawaiana ahora controlaban efectivamente las islas. La década de 1890 fue testigo de una crisis económica y política en Hawái. Estados Unidos aprobó una ley que eliminaba los aranceles del azúcar para otros países competidores de la industria azucarera hawaiana, lo que provocó una caída significativa en el precio del azúcar. Con la esperanza de estabilizar la economía y recobrar una ventaja competitiva, los plantadores comenzaron a abogar por la anexión de Hawái a Estados Unidos. Número 3. La llegada de la última monarca y su lucha por reemplazar la Constitución de la Bayoneta. Lili Wokalani, cuyo nombre completo era Lidia Liliuloloku Walania Wewehi Kamakaeja. Nació el 2 de septiembre de 1838 en Honolulu, Oahu. En 1891, tras la muerte de Kalakawa, su hermana Lili Wokalani ascendió al trono. En 1893, intentó reemplazar la Constitución de la Bayoneta con una que eliminara el derecho al voto de los extranjeros residentes y fortaleciera el poder del monarca. En respuesta, Lauren Thurston y un grupo armado, que incluía extranjeros y súbditos hawaianos, se congregaron frente al Palacio de Lili Wokalani exigiéndole que renunciara. El diplomático estadounidense John Stevens envió marines a Oahu para proteger los intereses estadounidenses. Ante la presión, Lili Wokalani ordenó a su guardia real que se rindiera y los golpistas declararon la abolición de la monarquía. Impusieron la ley marcial e izaron la bandera estadounidense sobre el Palacio. Número 4. Se firmó un tratado de anexión estadounidense de Hawái. A pesar de que inicialmente parecía que el gobierno provisional liderado por Dole lograría una rápida anexión estadounidense de Hawái, el presidente Benjamin Harrison llegó a firmar un tratado de anexión en febrero de 1893. Sin embargo, cuando Grover Cleveland asumió la presidencia menos de un mes después, retiró el tratado y envió al comisionado especial James H. Blount a las islas para investigar el golpe. En su informe, Blount señaló, El indudable sentimiento del pueblo está a favor de la reina, en contra del gobierno provisional y en contra de la anexión. Calificando el golpe de grave vergüenza, Cleveland llamó a Stevens de regreso a Estados Unidos y ordenó a su nuevo ministro que restituyera a la reina. Convencida de que contaría con el respaldo de Estados Unidos, Lili Wokalani insistió inicialmente en que los golpistas fueran castigados según las leyes del reino. Sin embargo, Dole sostenía que su gobierno provisional era legítimo y que solo la fuerza podría derrocarlo. Dole se negó a dimitir y Estados Unidos no tomó ninguna otra medida contra los insurgentes. Aunque Lili Wokalani mantuvo su derecho al trono, no se interpuso en el camino de Dole. En diciembre de 1893, el Congreso de Estados Unidos inició su propia investigación sobre el golpe. El informe Morgan, su respuesta al informe de Blount, era descaradamente favorable a la anexión y, en palabras del historiador Ralph S. Kuykendall, consiguió exonerar de culpa a todos menos a la reina. El Congreso no tomó medidas tras el informe y el gobierno provisional de Dole se apresuró a consolidar su poder. En julio de 1894, se fundó la República de Hawái, con Dole como presidente. Número 5. La batalla por restaurar la monarquía. Seis meses después, un grupo de rebeldes monárquicos liderados por el hawaiano Robert Bully Willcox intentó sin éxito restaurar la monarquía en enero de 1895. A pesar de sus esperanzas de reunir al menos a mil hawaianos nativos y otros residentes, solo lograron reclutar a un centenar. La contrarrevolución fue desorganizada y malograda, y los rebeldes protagonizaron tres breves batallas antes de rendirse ante la policía. Tras la retirada de la contrarrevolución, se arrestó a 191 sospechosos de conspiración, y Lily Wokalani fue detenida y juzgada por conspirar con ellos después de que se encontraran armas en su residencia. A cambio de la libertad de seis de sus partidarios condenados a muerte, abdicó oficialmente. Aunque fue condenada a cinco años de trabajos forzados y multada, permaneció en arresto domiciliario hasta que Dole la indultó en 1896. Número 6. Hawái se convierte en territorio de Estados Unidos en 1898 y luego en estado. La administración de Cleveland no estaba dispuesta a utilizar la fuerza para recuperar Hawái de manos de los estadounidenses que se habían apoderado de él. Cuando estalló la Guerra Hispano-Estadounidense en 1898, el nuevo presidente, William McKinley, ansioso por obtener una ventaja estratégica para la Armada estadounidense al aumentar su capacidad de repostar en aguas lejanas, cumplió su promesa electoral de anexar las islas. Convocó una resolución conjunta en el Congreso. Y en agosto del mismo año, Hawái se convirtió en territorio estadounidense, un estatus que mantuvo durante otros 61 años. Finalmente, en 1959, Hawái se convirtió en el estado número 50 de Estados Unidos. ¿Y qué hay de su reina derrocada? Durante años después de su abdicación, Lily Wokalani intentó recuperar las tierras de su familia y recibir una indemnización del gobierno estadounidense. No fue sino hasta 1911, casi dos décadas después del derrocamiento de su monarquía, que el territorio de Hawái le concedió una pensión vitalicia. Número 7. Los hawaianos son el único grupo indígena de Estados Unidos sin soberanía política. En 1993, el Congreso de Estados Unidos adoptó una resolución conjunta en la que reconocía que los nativos hawaianos nunca renunciaron directamente a su reclamación de soberanía. Sin embargo, la disculpa no cambió la política de Estados Unidos. Son el único grupo indígena de Estados Unidos sin soberanía política. Al día de hoy, solo un 10% de los isleños son descendientes de nativos hawaianos. Pero el orgullo por su cultura es inquebrantable. En la década de 1970, los hawaianos nativos iniciaron un movimiento revitalizado para mantener su lengua y sus prácticas tradicionales. Esto alimentó un creciente movimiento soberanista que aún busca el reconocimiento del gobierno. Somos una nación independiente y soberana, afirmó el profesor de Hawái, Kiali Holden. Durante una audiencia pública sobre el tema en 2014, hay un grupo creciente de personas que están tomando conciencia de la verdad. Este resurgimiento cultural y el llamado a la soberanía reflejan la perseverancia y la determinación de los nativos hawaianos en preservar su identidad y reclamar sus derechos. En última instancia, en el tejido de la historia de Hawái, se entrelazan la resistencia, la pérdida y la resiliencia de un pueblo que, a pesar de las adversidades, ha persistido en la defensa de su cultura y la búsqueda de la soberanía. A medida que exploramos los capítulos oscuros y luminosos de esta narrativa, nos enfrentamos a una verdad compleja y a la fortaleza incansable de los hawaianos nativos. Su historia es un recordatorio elocuente de que, incluso en la encrucijada de la historia, la llama de la identidad cultural y la lucha por la justicia continúan ardiendo, dando forma al presente y al futuro de Hawái. Gracias por acompañarnos en este episodio de Secretos del Pasado. Acompáñenos en nuestro próximo video donde estaremos investigando más de los misterios de la historia de nuestro mundo. Únase a nosotros para un nuevo viaje en el tiempo y así descubrir otros secretos del pasado. ¡Suscríbete al canal!